El Señor esté con vosotros, con el Espíritu, por eso, damos gracias Padre Santo, Rey Eterno, por esta noche santa. En esta noche tú bajas a los infiernos. Digo Señor que te presente en Cieza, que esta procesión de ánimas sea un signo de redención y de esperanza y salvación para el pueblo cizano. Señor Jesucristo, nuestro Señor. Líbrame, Señor, de las puertas de la vida. En medio de mis días tengo que marchar hacia las puertas de la vida. Me prio ante el resto de mis años. Ya no veré más al Señor en la tierra de los vivos. Ya no miraré a los hombres entre los habitantes del mundo. Levantan y enrollan mi vida y me cortan la trama. Señor, que me oprime, sal y adoro por mí. Sálvame, Señor, y tocaremos nuestras almas todos nuestros días en la casa del Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era de principio, ahora y siempre, por los siglos, los siglos, amén. Víbrame, Señor, de las puertas de la vida. Víbrame, Señor, de las puertas de la vida. El Evangelio según San Juan. Quien escucha mi palabra y crea al que me envió, posee la vida ya, porque ha pasado ya de la muerte a la vida. Os aseguro que llega la hora, y ya está aquí, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Los que hayan oído, vivirán. No os sorprendan, porque viene la hora en que los que están en el sepulcro oirán su voz. Los que hayan hecho el bien, saldrán a una resurrección de vida. Los que hayan hecho el mal, a una resurrección de juicio. Yo no puedo hacer nada por mí mismo, según le oigo, juzgo. Mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de la que me ha enviado. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Bueno, ahora va a dar comienzo la procesión de ánimas. Yo espero que estéis contentos, porque durante todo este año, pues el Señor os está bascando. Ya está trabajando con nosotros, y así ya está trabajando con Cieza. Es un orgullo para Cieza y para las profesiones de Cieza que exista esta profesión del piso de ánimas. No hay muchas en España. Y es un signo importante, porque es el símbolo de la fe. En el credo decimos que bajó a los infiernos. Y es verdad, pero vosotros, nosotros, que vamos a hacer la promesa de silencio, de voto, de silencio, vamos a salir dependientes. Porque cada uno de nosotros, vamos a salir en nombre de la familia, de cada uno que tiene su historia personal. Y va a salir mirando a Cristo, bajando a estos infiernos. Cada uno de nosotros, que es aquello que nos hace sufrir, aquello que nos hace entrar en tantas angustias. Pues Jesucristo baja a esos infiernos. Es una folla que Cieza tenga sus profesiones cronológicamente. Y justamente, hoy viernes santo, aquel viernes santo, Cristo ha muerto en la luz y baja a los infiernos. Estamos ya en el sábado, esperando entrar en la vigilia pascual. Entrando en la vigilia de la vigilia pascual, es donde aparece la victoria. De que aquel que ha muerto en la luz y ha bajado a los infiernos y ha derrotado al demonio, no solamente ha subido a los cielos, sino que ha bajado al sepulcro, ha resucitado. Es una gran victoria. Doble victoria. Por eso cada uno de nosotros, ahora, empezando la procesión, camino a la asunción, vamos a empezar este primer etapa de la procesión, donde hay un pueblo esperando en la plaza. Algunos serán por la curiosidad, otros serán porque le han contado. Y puede ser que vengan algunos de otros pueblos de España para ver cómo se hace la procesión, para llevarla a su tierra. Pero habrá muchos que estén esperando a escuchar esa voz. Despierta tú que duermes, despierta tú que duermes. Y esa frase es la que retumba en las puertas de la parroquia de la asunción. Y cuando se abren, es cuando se abren las puertas del infierno. Y sale Cristo victorioso. Es una catequese impresionante, esta procesión. Por eso es una joya que tenéis que defender. Y promocionarlo. Y extenderlo a nuestra familia. Y que los chiquitames, pues vayan aprendiendo. Y así, cada día y cada año, haya más gente. Así que ánimo y agarra. Bien, pues vamos a hacer el voto. Antes de hacer el voto, se me había olvidado hacer una presentación. De aplicar esta noche a un voto, una gofradía especial. Por los enfermos. Muy especialmente por el mundo de nuestra gofradía. Y de una manera muy concreta y emocional. Por nuestro antiguo presidente, Francisco Aloka. Y también por los difunquis. Muy concretamente, por dos. Por nuestro hermano, José Francisco, Pepe Paco. Que todos lo conocemos por ese presente relativo. Y por nuestro hermano, Pascual Fernández. Que nosotros se fallecieron, han fallecido este año. Que lo llevemos también en nuestro corazón. En los sentimientos que nos hacen con nosotros. Y ellos con sus relaciones, también seguro que nos llevarán a sobrellevar esta noche. Bien, pues dicho esto. Hermano, en esta noche santa en la que Cristo yace en el sepulcro. Hagamos un voto de silencio para ofrecérselo a Dios. Transformado en pregaria y oración. Vamos a hacerlo en memoria de todos aquellos que nos han precedido en el sepulcro. Y también por todos aquellos que, aunque vivos, permanecen muertos por sus pecados. Esclavizados en un infierno de orgullo y vanidad. De violencia y egoísmo. De envidia y maledicencia. Por todo ello, hermanos de la cofradía de ánimas, que veneráis al Cristo que abre las puertas de los infiernos. ¿Estáis dispuestos en esta noche de penitencia a permanecer en silencio para interceder ante Dios por la salvación del mundo? Si así fuera que Dios, Padre de infinita misericordia y bondad, no tenga en cuenta nuestra falta y nos perdone. Por Jesucristo, nuestro Señor.